No hice nada malo, capitán. No lo entiendo. ¿Por qué me está castigando de este modo? Tú mismo causaste este castigo, Risa. Pero todo estaba yendo tan bien. Cometiste el grave error de contratarla para ese trabajo. Ahora Eminov la protegerá. Tengo suficientes problemas con ese hombre. No puedo arriesgar todo lo que tengo por una pequeña suma de dinero. ¿Pequeña? ¿Pequeña suma, capitán? Si se trataba de una suma tan pequeña, ¿por qué entonces recibo un castigo tan grande? Para no ir a prisión. Para salvar tu vida. Si tú continúas quejándote, ambos deberán pagar por esto. Y pasarás tu vida en prisión. Tú eliges. Muy bien. Habla de mi vida muy seguro. Si piensa que a un hombre que ha sido leal a usted siempre, lo está amenazando de muerte, ¿acaso eso le parece bien? Ya basta. Solo haz los pagos. Y limpia nuestros nombres. Quizás usted puede ayudarme. Digo, si ponemos el dinero juntos, al menos así podremos pagar... ¡Vete de aquí, Risa! Desafortunadamente, el coronel está ocupado. ¿Pero le dijo que soy yo? Está ocupado incluso para usted, señor. ¿Acaso puedo... puedo esperar un poco? Es muy importante. Por favor, señor. Eso sería inútil. Seid. Baronesa. Adelante, el coronel lo está esperando. ¿Por qué la sorpresa? ¿Tu compañero Petro no te dijo que había regresado? No tengo nada que ver con Petro. No me mientas. Ya lo sé todo. Las cartas, las firmas. Ya me enteré de absolutamente todo, baronesa. Seid, no tengo nada que ver con esto. Estoy en problemas. Estoy buscando la forma de irme de aquí lo antes posible. Has arruinado mi vida completamente. Lola. Seid. Te escribí una carta. Toda la verdad está allí dentro. La recibirás si algo me ocurre. Dime todo ahora. No juegues más conmigo. ¿De qué carta estás hablando? Seid. Todo lo que está allí escrito es verdad. No lo olvides. No lo olvides, Seid. No debemos hacer esperar al coronel. Mantente alejado de la baronesa, Eminov. ¿Y tú quién eres? Adelante. Hubo un ataque sorpresa a una mezquita. Se llevaron a la gente que estaba adentro, pero no está claro a dónde los llevaron. Es todo lo que sé por el momento. Aún no estamos arruinados. No sabemos si él estaba ahí. No tengo información. ¿Dónde está? Ni siquiera pude ver al coronel. Su comportamiento cambió mucho. ¿Y qué les diremos a las mujeres? Binaz y Guside ya están preocupadas y me hacen preguntas todo el tiempo. Compra más tiempo. Compra más tiempo. Ya sabríamos algo si hubiese malas noticias. Seguiremos buscándolo pase lo que pase. Lo hallaremos sano y salvo al final. A la mediante. A la mediante. ¿Te duele mucho? No, un poco. Debería haber medicina, Abba. No es necesario. Solo necesito aire fresco, creo. Se ve bien. Dijiste lo mismo de la mía. Quizá le pusiste mucho azúcar y poco agua, supongo. Y yo le agrego un limón. No sabía que se podía preparar así. Ellos solían cocinar siempre de esa forma. En el Hotel Sheriff. Ahora ya están listas para venderse. Ahora me siento avergonzada. Regalé las jaleas a los clientes. Podrás reemplazarlo con estas. Creo que la farmacia tendrá más clientes. Me siento muy aliviada porque no estará sola esta noche. Alia, muchas gracias. Me alegra mucho que nos hayamos conocido. A mí también. Sé lo que ha vivido Sura buscándote durante semanas. Qué felicidad que hayan podido encontrarse. Muchas gracias por tu ayuda. Gracias a ti. Aquí somos las invitadas de Yusuf. Esta es su casa. Ustedes no son invitadas. Vamos. Adiós. Estos días pasarán pronto. Volverás a reunirte con Seid. Ya no hay posibilidades. Pero es injusto. Seguramente le extendieron una trampa. Todo comenzó con el Capitán Billy. Seid nunca hubiese creído que lo engañabas. No es solamente eso, Alia. Cuéntame cómo está la gente del hotel. Guside, la señora Binaz, Sabri. Aizé. Todos están bien. Y te extrañan mucho. ¿Incluso Aizé? Ella también. Pero es un poco insensible. Ya la conoces. Dice que si fuera tú, no regresaría nunca. Claramente. Estoy segura. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Reviso si está todo limpio. Despacio. Despacio. ¿Qué haces? Cálmate o te cortarás una mano. Es suficiente sal. Acabo de comenzar. Necesita más. Es suficiente. A los ingleses no les gusta la sal. Que le agreguen a su gusto después. El tío Ali quiere tres cafés en el cuarto de Seid. Bueno, no esperes aquí. Los haré y los llevaré yo. Bueno. Termina las ensaladas. Yo haré café. ¿Qué sucede? Actúas como si estuvieras enojada conmigo. No. ¿Por qué piensas eso? Bueno, entonces llevaré los cafés. No vayas arriba. Aléjate de la habitación de Seid. Debería darte vergüenza. Está claro lo que intentas hacer. Pero Sura y Seid se aman. Aléjate de él. Ella te lo dijo. Sí, amo a Seid. ¿Qué harás al respecto? Al menos yo soy una mujer soltera. Mientras no intento estar con un hombre como tú con Celil a pesar de estar casada. ¿Acaso es mentira? ¿No amas a Celil? ¡Dime que no lloras por él todo el tiempo! No quise decir eso. Vete. No quiero verte. ¡Vete! ¿Usted desea algo? El tío Ali dijo que tiene medicina para el dolor de cabeza. No se preocupe, señor. La llevaré con los cafés. Está bien. ¡Vete! ¡Suscríbete! Señorita, señorita, buenos días Quizás se desmayó por la emoción de verte ¿Podríamos haber adivinado todo esto el día en que nos conocimos? ¿Lo recuerdas? Nunca olvidé ese día ¿Cuántos hijos te gustaría tener? No lo sé Hoy cuando Gusida se desmayó, todos pensaron que era por un bebé ¿Qué opinas? Es decir, un bebé significa felicidad Una gran felicidad ¿Quieres tener hijos? No me hagas avergonzar Claro, me gustaría Me gustaría tener hijos algún día Pero vivimos en una habitación de hotel No sabemos bien qué haremos Ni a dónde iremos Pero sí quiero tener hijos en algún momento ¿Sólo uno? Un niño y una niña No ¿Tantos? Tendremos pequeños soldados No importa en verdad si es niño o niña Te prometo que todo se va a hacer realidad Ya verás Ya verás Entra hermano Entra hermano ¿No puedes dormir? Yo tampoco Celil, siento que estoy en la guerra Como si cualquier cosa pudiese pasar El enemigo nos ha rodeado Pero no podemos hacer nada Siento que no puedo saber qué pasará No sé qué hacer ahora En estos días Todos sentimos lo mismo Incluso el dinero no tiene valor No tiene ningún valor Pero debemos hacer algo pronto hermano mío Debemos hacer realidad nuestros sueños Y no estar de brazos cruzados, Celil ¿Ves las excusas que invento Para no pensar en Sura, no? No funciona La veo en todos lados hermano Habla con ella Debes decirle todo a Sura No puedo Este dolor me está envenenando Cubre todo mi cuerpo No sé cómo manejarlo No sé qué hacer Debo hacer algo Debes buscar un trabajo para mí Escúchame Deja de gastar tu dinero Yo tengo un trabajo Podemos alquilar un apartamento juntos Me iba a marchar Quería que supieses eso No sé El señor ya, ya lo evito ¿Está bien? ¿Está bien? Mañana comenzará a buscar un apartamento No, no No podemos ir a ninguna parte Si él no está aquí No podemos dejar Al tío Ali A la señora Binaz Y A las mujeres solas Nos encargaremos cuando Yaya regrese Tienes razón Espero que él esté bien Ojalá Recemos para que solo esté escondido A la mediante A la mediante ¿Sabías algo de esto? Todo estuvo bien durante la tarde Qué extraño Ay, por Alá Ay, por Alá Por Alá Hermano Celil ¿Dónde ha estado? No estuvo en el desayuno Estaba afuera Se perdió el desayuno Desayuné en la pastelería El hermano Seid salió temprano Tampoco lo vi a él El hermano Yaya Aún no apareció Sé que no me lo dicen Sé que no me lo dicen Pero algo está mal Todos actúan de modo extraño Mi madre Binaz Llora todo el día Espera, espera ¿Qué puedes hacer tú sola Allá afuera? No me detengas Ali Por favor Me iré igual ¿Entiendes? ¿Qué sucede madre? ¿A dónde vas? Tengo que hacer algo Ve a la cocina Y ayúdase Vamos hijo No me hagas enfadar hoy Ve abajo Ve, ve Bueno, me voy ¿Quieres salir A buscar a su hermano? No dormiré Hasta hallarlo No me detengas No quiero discutir contigo Todo está bien Tío Ali Puedo ir con la señora Binaz Ah ¿Tú también irás? ¿Cómo haremos? Dividámosnos Iremos a los hospitales cercanos Con la hermana Binaz Y usted con Celil A los más alejados No, 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 no Celil no puede ir muy lejos Ustedes dos Vayan a los hospitales más cercanos Y luego regresen al hotel Bien, entonces nosotros podemos ir A los más lejanos Vamos, muévanse Tú ve primero, muchacha Yo se lo informaré a Iser Espero que obtengamos buenas noticias A la mediante Vamos Vamos Buenos días Tengo jaleas deliciosas ¿Les gustaría comprarlas Para venderlas al público? No También tengo galletas deliciosas No, gracias Buenos días Tengo jaleas de fresa ¿Quiere comprar alguna? No, gracias ¿Tal vez galletas? No, gracias Sura Por favor, regresemos ¿Por qué te avergüenzas? No, sabes que no es eso ¿Entonces? Es que siento que estamos molestando a las personas ¿Cómo se te ocurre si no estamos obligando a nadie? Solo intentamos ganar dinero como ellos Sabes que necesitamos el dinero No podemos quedarnos en la casa de Yusuf por siempre Confía en mí Hoy regresaremos a la casa con las canastas vacías ¿Qué me dices? ¿Vamos? Está bien Sura Soy yo, Boris Sura, es muy importante Por favor, abre la puerta Tengo que darte algo Tina, Yusuf, ¿están en casa? No están en casa Perdón, pensé que estarían aquí Como es viernes, imaginé eso Salieron a hacer unas cosas ¿Y cuándo regresarán? No lo sé Si necesitas decirles algo, dímelo a mí Por favor, ¿podrías darle esto a ella? Está bien Es importante Por favor, no lo olvides No te preocupes Es normal en los primeros días No deben preocuparse Claro Recién es el mediodía No, Sura, vamos ahora Vete tú si quieres Yo no regresaré hasta no haber vendido todo Eres terca Lo siento Pero acepta la realidad Vamos a un comedor de caridad Y démoselas a los necesitados Bueno Muchacha, ¿tienes jaleas? Así es, de fresa ¿Cuánto cuestan? No las vendemos Puede tomar cuantas quieras No, señorita Yo tengo dinero Ya dámelas todas ¿En serio? Sí ¿Qué es lo que vendes? Jalea, jalea de fresa Te compraré Disculpe, señor ¿Qué hará con todas las jaleas? Las venderé Déjame No No ¡Zeit! Celil Sácala de aquí, Celil Te rescataré, hermano ¡Súbela al barco ahora, Celil! ¡Zeit! 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 La noche en la que el teniente Billy Convirtió el Hotel Sheriff en un infierno Comenzó una pesadilla que duraría meses Curseit Arrestado por el asesinato de la baronesa Solo pensaba en enviar a Sura a un lugar seguro La trampa que habían creado Petro y Billy Dejó a Zeit atrapado en un callejón sin salida Ahora estaba luchando contra el cautiverio Y el dolor de la separación Durante esos meses No recibió ninguna noticia del exterior Se consolaba pensando en que Celil cumpliría su promesa Y enviaría a Sura a Londres sana y salva Junto con el barco También salió la carta que la baronesa había escrito antes de morir La cual acercaría a Petro a su muerte La carta fue enviada a la dirección que indicaba su sobre Incluso en los días en que Estambul sufría por la pobreza y el dolor Con sus calles repletas de ira Los barcos llegaban a sus destinos Y las cartas llegaban a sus destinatarios tarde o temprano Ocho meses después Algún día daría su último respiro Y soñaría con el barco que se llevó a Sura lejos de ese lugar Se llevaría consigo Su anhelo a la eternidad de la muerte Adil Suat Kurt Seid solo podría lograr una de dos cosas O la libertad O la muerte Seguíte, Minov ¿Estás listo? ¡Malditos invasores! ¡Asesinos! ¡Queremos libertad! ¡Vamos! 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 Mi mujer, cuyo nombre significa todas las cosas que amo. Mi amante, mi amada. Le digo sura al cielo que tanto extraño. A las olas del mar negro, cuando respiro. A mi pueblo natal, que desea que regrese. Le digo sura al hogar de mi familia, al que nunca regresaré. A todas mis pertenencias. Estas son las últimas palabras que jamás te escribiré. Es mi destino morir ahorcado y no en un campo de batalla. Soy un soldado. No le temía a la muerte. Solo le temía por ti. Le temía porque no podría defenderte. Solo tenía miedo de lastimarte. Tenía miedo de alejarte de mí. Ahora, me consuelo con el hecho de que vives lejos del peligro que yo originé. Valdría la pena vivir solo para amarte. ¡Escuchen! Aquí hay miles de hombres, muy jóvenes. No podrán extinguirlos colgándolos. Van a morir por su ira. Llegaron como reyes, pero se marcharán como bufones. Seite Minov, ha sido anulada su sentencia de muerte. Por orden de las fuerzas invasoras. Es libre. Puedes irte. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, vete. Soy inocente, es lo correcto. ¿Pero de dónde vino esta justicia? Llévenselo. Si soy inocente, quítenme las esposas. ¡Ahora! Háganlo. Llévenselo. ¡Ahora! ¿Por qué? ¡Ahora! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, Ola. Gracias, Ola. Qué bueno verte. No entiendo... No entiendo qué está pasando. ¿Sabían de esto? Bueno, teníamos la esperanza, pero no estábamos seguros. ¿Y por qué me liberaron? Superaste a la muerte. Gracias, Ola. Trabajamos incansablemente aquí afuera. Y por fin firmaron tu amnistía. ¿Qué le dieron a Billy? Díganme, ¿cómo lo hicieron, Yaya? Nos contactamos con autoridades más poderosas. Intentamos todo lo que pudimos, pero... Petro te salvó. Llegamos, Seid. Todo el hotel quedó destruido en el incendio. El hotel quedó en ruinas. No pudimos repararlo. No teníamos un centavo para hacerlo. Todas las modificaciones se hicieron gracias a Petro. Ahora es uno de los dueños. No encontramos otra manera, Seid. Le debíamos mucho por estos días difíciles. Tuve que hacerlo, socio. En mi ausencia, Petro se convirtió en magnánimo. ¡Sabri! ¡Me vas a hacer caer! Lo estoy ayudando. Tenga cuidado. ¡Kur Seid! ¡Seid! Pequeño. Lo sabía. Nadie tiene la autoridad para colgarte. Nadie puede lastimarte. Ninguna cuerda puede ahorcarte. Tranquilo, así vas a ahorcarlo tú. Creciste mucho. Sura, ¿te ha visto Sura? ¿No la viste aún? ¿Sura aún está en Estambul? Te contaré todo. Te pedí que la subieses a ese barco. ¡Me lo prometiste! Este es mi trabajo. Pero lo estás haciendo mal. ¡No puedes decirme lo que yo debo hacer! ¡Ay, sé! Lo digo para ayudarla. Si separamos esto, no tendremos tantos problemas. ¿Aún estás hablando? ¡Haz tu trabajo! ¡No te metas con el mío! ¡Ay, sé! Dije que no quería discusiones. Entonces, que no sea tan arrogante. No es arrogancia. Cuando le dije que lo hiciese como ella quisiera, se enfadó igual. Está bien. Tranquilícense, muchachas, por favor. Por favor, regresen a su trabajo. Debemos terminar esto antes de que anochezca. ¿Señiz? 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 Gracias, Alá. No puedo creer que estés aquí. Gracias, Alá. Gracias, Alá. Gracias, Alá. Sura, Sura. No, aún estoy sucio de la prisión. ¿Crees que me importa eso? A mí sí me importa. Me acaban de decir que el grupo que viene de la frontera es muy numeroso. Nos iremos con las manos vacías. Toma a tu esposa y regresa. Esto es una tortura para Saime. Emine, claro que no. Te dije que no hacía falta que viñeses esta vez. Lo dije para ayudarte, porque casi siempre regresas muy triste. ¿Por qué no te sientas? Descansa un poco. Estás de pie hace horas. Estoy esperando hace doce años. Unas horas. No importan. Aquí viene. Lutfu, corre hasta el último vagón. Saime, mantén los ojos abiertos. Aunque no conozcas a las mellizas, verás a Haki. Conozco a mis hijas. Conozco sus ojos. Conozco su aroma. Conozco su aroma. ¡Suscríbete! 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 ¿Ya bajaron todos? ¿Todos? ¡Madre! ¡Madre, vine con Mourbet! 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 Murbeth Murbeth Querida hija Murbeth Mamá Tenía seis años cuando las dejé Ahora ya son jóvenes mujeres ¿Y me giré? Me giré no está ¿Dónde está me giré? Tu hermana no se bajó Hijo, ve, ve a buscarla Madre Me giré Madre Me giré Madre Perdimos a me giré el año pasado Mi hija Después del incendio la tienda fue la salvación para todos Comenzamos a trabajar aquí Para poder pagar tu deuda hacia Billy La lavandería estuvo trabajando sin parar Celil y Petro se esforzaron por conseguir nuevos clientes No podrás creer cuántos clientes tenemos Somos la lavandería de todos los hoteles de Pera A veces hay tanto trabajo que me quedo aquí mismo Los mejores deseos para Sura De Petro No me dijeron que podría ser un hombre Estar liberado esta mañana No puedo creerlo Siempre he soñado con este momento Hubiese querido recibirte allí ¿Y? ¿Te gustó? Sí Gracias Ya no soy la niña torpe que solía ser Ahora sé muy bien lo que hago Muy bien Hacemos jaleas Yo las cocino Son deliciosas Todos creen que otra persona las cocina Pero ahora saben que soy muy habilidosa Descubrí que puedo hacer algunas cosas ¿Por qué no te fuiste, Sura? Dímelo ¿Por qué no hiciste lo que dije? Porque quería verte cuando salieras No podía dejarte morir ¿Qué hiciste para lograrlo? ¿Sura? ¡Petro! ¡Petro! ¡Lo lograste! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Petro! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Mira Estoy feliz de verte de nuevo, Seid Petro se esforzó muchísimo por ti Realmente lo hiciste por mí ¿Qué quieres decir? Ahora eres libre, ¿verdad? Petro te salvó la vida, Kurt Seid Hizo todo lo que pudo Petro te salvó la vida una vez más Seid lo rompe y lo repara, Petro Seid arruina todas sus vidas Pero gracias a Allah, Petro las reconstruye Te debo una, Petro Una más Estoy en deuda con toda tu persona Y te pagaré toda mi deuda Yo te juro Que nunca olvidaré Lo que has hecho por mí Seid Sura, detente Debemos comprenderlo Lo salvé a último momento, se escapó de la muerte Estuvimos a punto de perderlo Para siempre Petro Está bien Tranquila Está muy confundido Está desorientado Permítela respirar No te preocupes Todo estará bien Gracias Las cosas están ajetreadas en Estambul Por eso no comprendí cuántos días habían pasado Tina también está ocupada Pasa mucho tiempo con Serge Se hicieron amigos cercanos Qué bien Tina tiene nuevos estudiantes Gracias a Serge Está muy feliz Genial ¿Qué más? Si preguntas por Seid No sé nada Aún no regreso de Anatolia Tal como lo imaginaba Está tan arrepentido Que intenta mantenerse alejado No me sorprendería que viniese aquí Después de todo este tiempo Y de todo lo que he creado para ti Veo que no has cambiado en nada, Sura Empeoras, empeoras y empeoras Creo que estás enloqueciendo cada día Petro Por favor no digas eso Solo Solo Me preguntaba por él Eso es todo En serio No te molestes Me pregunto si alguna vez Dejarás de mentirte Y afrontarás la realidad Si alguna vez podrás deshacerte del agujero Que Seid dejó en tu corazón Y buscar otros Realmente me lo pregunto No te molestes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si alguien está aquí, te espera abajo. ¿Malas noticias? No, no. Todo está bien. Gracias, Ala. Yo iré a Anatolia. Estaré junto a Seid en una semana. Quería pasar por aquí para ver si querían decirle o enviarle algo. No tenemos nada para enviarle ni decirle que Ala te ayude. ¿Qué? No. Yo tengo algo para darte. Aquí estás. No te encontraba. ¿Te escapabas de mí? No es así. Pensaba. Pensé en aquella vez cuando te dije por primera vez que estaba perdidamente enamorado de ti, Sura. Pero entonces, comenzaste a alejarte. Seguí cumpliendo el papel de amante. Aunque no quería. Comencé amándote. Y me conformé con esto. Solo quería que te enamorases de mí. Pero tú solo pensabas en Seid. Nunca pudiste olvidarte de él. A pesar de todo el daño que te provocó. Nunca. Petro. Cada vez amabas más a Seid. Y no podías dejarlo ir. Yo te amaba cada vez más. Quería que me amaras como a él. Hice todo para lograrlo. Pero veo que eso nunca sucederá. ¿Qué haces? Pensé que quizás me extrañaste. Quizás habías dejado de pensar en Seid después de este tiempo. Quizás habías abierto un pequeño lugar para mí en tu corazón. Compré esto antes de venir. Para tenerlo mientras me arrodillaba ante ti. ¿Qué haces? Sura, si te casas conmigo, cada día que pasemos juntos, estará repleto de felicidad. Cada lugar será un paraíso. Te lo prometo. No importa. Sigue llorando por Seid. Petro. Quiero regresar a Estambul. El cumpleaños de Tina se acerca. Bien. Como tú quieras. ¡Alguien se aproxima! Está bien, es amigo. Hermano, ¿estás aquí? ¡Sí! ¡Sí! Me di cuenta que enriquecía los bares de pera y me dije que debía ser útil para algo. Qué bueno tenerte aquí. Celil Kamilov. Es una gran oportunidad para nosotros conocer a alguien así. Él va a enseñarles todo lo que sabe. Estoy exhausto. Antes permíteme descansar. Ven, Tocatli. Bienvenido, hermano. Gracias. Es un honor tenerte aquí. Entonces, cuéntame... ...qué noticias nos traes de Estambul. Estambul está igual. Pero tengo algo para ti. Esperar por ti se convierte cada día en una ira más grande. La ira no es por la espera. Uno podría esperar durante años de ser necesario. Es porque una extraña espera a su amante. Primero nos casamos. Después, sin decir nada, te fuiste. Y pasaste mucho tiempo lejos de mí. Es obvio que no me quieres y no me amas. Nuestro matrimonio será siempre una tortura para ti y para mí. Liberemonos, Seid. Divorciémonos. Y hagamos las cosas bien antes de que sea demasiado tarde. Te pido que vengas a Estambul al menos para resolver este problema. Rezo siempre por ti, Morbet. Por Alá, estoy exhausta. Todo para hacer un poco más de dinero. Todo el día de aquí para allá. ¿Quieres que te prepare café, madre? Gracias, hija. Quizás más tarde. Ahí sé. Ponte algo en los pies. El doctor dijo que debías tener cuidado. De acuerdo. Debo irme, madre. ¿Necesitas algo? No. Pasé por la casa de Saime. Lutfu se había ido. Ahora regresó con Kurt Seid. ¿Y dónde está él? ¿En la casa de Lutfu? No. No quería regresar aquí con su ropa sucia. Primero a darse un baño y luego ir a pera por lo que veo. Suficiente. No me importa. Yo le escribí. Es suficiente. Estoy cansada. ¿Qué me miras, Aissé? Basta. Dije que basta. ¿Por qué se habrá ofendido? Hija, no estés molesta. Quiero el divorcio, madre. No encontrará otro como esto. No encontrará otro como esto. Colóquelo en una linda caja, por favor. Escogió el collar más bello para su esposa. Aquí tiene, señora. Se lo agradezco. Buenos días. ¿Cómo estás? Así que regresaste. Llegué anoche. Es un hermoso collar. Le encantará. Sura. El día después de que te casaste, cuando me enteré de que partiste, me sentí esperanzada. Pensé, dejó a esa muchacha. Va a volver a mis brazos. Pero veo que me equivoqué. Cuando dijiste que se había acabado todo, te creí, Sura. ¿Cuándo fue que me dejaste, Seid? ¿Aquella vez que tu padre y tú discutieron? ¿La vez que perdiste a tu familia en tus brazos? ¿La vez que no me aceptaron por ser rusa? ¿Cuándo? Yo nunca te dejé. A pesar de todo, sabes bien que yo nunca te dejé. Y dejé de lado mi orgullo por ti. No digas eso. Yo no te dejé. Siempre te iba, Seid. Te marchabas. Pero te dije... que me esperaras en mis ausencias. Y te estiré la mano para tenerte cerca. ¿Acaso no es cierto? Estoy cansada, Seid. ¿No lo entiendes? Estoy cansada de ti. Pero nunca me di por vencida. Siempre aposté todo por nuestro amor. Hemos atravesado todo juntos. ¿Qué hay de ti? ¿Sigues amándome? Cuando te dije que te marches, me pediste una razón... para permanecer aquí. Y estás haciendo lo mismo ahora. Dices que nuestra fe está en tus labios... y ya no puedo cargar con eso. Cuando te dije que te amaba, tu corazón... una y otra vez descreyó de mí. Dudó de mí. Ahora, si digo algo... eso acabaría con una mujer inocente. Y no puedo hacer eso. Estamos en caminos distintos. Adiós, Sura. Cuídate. Madre. Madre. Casi te mojas otra vez ¿Cómo estás, Mourbet? Suéltame ¿Por qué? ¿Te preocupa lo que piensen? Eres mi esposa Hasta los menos talentosos y los peores se convirtieron en los mejores soldados Y ya están listos para ir a la batalla Creen mucho en esto Nadie en el mundo tiene patriotas como nosotros Somos muy afortunados Gracias a Allah, felicitaciones Bueno, felicitaciones ¿Quieres que te sirva más albóndigas? Claro, cariño Ay, sé, dame a mí también O voy a pasar hambre por culpa de tu amor Ay, sé, ve a buscar más Hay más en la cocina Feliz cumpleaños, Tina Gracias Feliz cumpleaños, Tina Feliz cumpleaños Gracias Feliz cumpleaños Gracias a todos por el pastel y por la mesa Y por lo que es más importante Por estar aquí conmigo Serge Gracias especialmente a ti ¿Por qué no me dejaste sola durante el viaje de Sura? La primera porción está reservada para ti Me alegra que estés aquí Te extrañamos Estambul parecía vacía cuando no estabas Tina ¿Qué pasó? Una mujer siempre debe mantener una lágrima en el ojo Y sus costas nunca estarán vacías Voy a ir a la casa de Lutfu Permíteme ir contigo No, Morbet ¿Iremos todos? No es necesario Ya es hora de que ustedes vayan a su casa Buenas noches Buenas noches Que tengas buenas noches Hija, solo están casados en papeles Deben hablar No sé Deben intentar solucionar los problemas Y comprenderse Madre Basta, Morbet Escúchase y haz lo que él diga ¿De acuerdo? Ve Oye, Morbet Quiero que sepas que no regresé Solamente porque recibí tu carta Yo estaba pensando en eso Pero aunque no lo hubiese hecho Habría venido tan pronto como la recibí Allí En el medio de la nada Pensaba mucho Todo el tiempo Y No quiero divorciarme, Morbet No quiero tener libertad de nada Solo quiero un matrimonio que dure para siempre Y que vivamos enamorados Quiero que seamos una familia Tenemos un largo camino por delante Nos conoceremos el uno al otro Mientras Transitemos ese camino No daremos marcha atrás Sin importar lo grande o fuerte Que sea el problema que tengamos Es para ti Es hermoso Pero le hace menos la historia Y que se acerca Se ve muy bien Es muy hermosa Tú eres aún más hermosa Como toda gran velada llega a su fin Con su permiso me marcharé También me iré Quiero agradecerles a todos por haber venido Esperen Antes de que se marchen Tengo un anuncio muy importante Hace unos días Hablé con Petro Y me hizo muy feliz Me propuso matrimonio Y ahora Quiero darle mi respuesta Petro Quiero decirte que acepto Sura Me hiciste la persona más feliz del mundo Te amo mucho Pueblo no Tienes al canal Pueblo no ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.